El agricultor gamer, atlas nube de autogestión, inteligencia artificial, tres temáticas diferentes, un solo creador, yo, date una vuelta Ok, pues empezamos una arenita world En la modalidad de hot bomb A mover las bombitas, ¿no? ¿era? Quiero recordar, tengo un lío ya, tengo un lío Ah no, evitar a este, tengo que evitar a este Ah claro, sí, vale, 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 la hot bomb es que él tiene una bomba y me la tiene que pasar Ok, vale, 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 y el último, el que tenga la bomba cuando explote, pues le explota la bomba, encima Había unos juegos de estos, una pelota, no sé cómo se llamaba Que le ponías una pelota así de plástico, con agujeros, y le ponías un globo con agua dentro Y tenía un temporizador, cuando yo era pequeño Y te ibas pasando la pelota en un círculo de niños y niñas Y pues eso, cuando pasaba el tiempo explotaba el globo Y al que le explotaba pues se mojaba entero, ¿no? Esto lo hacíamos en verano, claro Y te mojabas Vale, tengo que evitar a este tío, vale, 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 ya está, ya va a explotar la bomba Pues, hala Vamos, pero no hay más rondas, quiero más rondas, tío Creo que estas son de una ronda solo, no mola